Y ahí entrar a rojo no pasó nada, fue como un proceso casi de inmediato. Súper corto, porque yo a los 18 de tu día estoy como preparándote para la prueba, yo iba a dar una prueba como de, básicamente la de admisión y la prueba rendía. O sea, igual a mí me iba muy bien en el colegio, a mí me iba bien. A lo mejor por eso también te provocaba esto como que, ¡ay, si me va tan bien! ¿Por qué voy? Podría ser doctora. Vas a despedirte a tu vida. Entonces, no, pero me relajé, dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar para la prueba de admisión y voy a pasarlo bien en el colegio, obviamente voy a seguir como estudiando y que me vaya bien, va a salir como un promedio bien y todo. Pero sabía ya a lo que iba. Y en septiembre me llegó esta propuesta por la academia de ir al casting de este programa que nadie sabía lo que era, no sabíamos si era como una sección dentro de un programa, o era un programa nuevo, nadie sabía nada, pero a mí me dijeron, ¡vamos al casting! Y yo dije, ¡vamos! Ya que me gusta, ¡vamos! Ya que estoy en esta medicina... ¡Prepara tu mejor canción! Y yo dije, ¡ok! ¿Con cuál te presentaste? Con Natural Woman de Aretha Franklin. Y fuimos como cuatro alumnas de la academia de Alicia Puccio. Y sin ninguna expectativa. Yo dije, como, esto para mí es algo súper nuevo. Yo había estado en un casting antes, o sea, imagínate, nada, cero experiencia de casting. Además, que es loca la experiencia de casting. Es loca, porque aparte, mucha gente que tú veis que todos son uno mejor que el otro. Sí, impresionante, ¿cachai? Y era a dar lo mejor, ¿no? Y como una experiencia. Y tomémoslo como una experiencia y que pase lo que tenga que pasar y chao. Yo no pensaba. Sinceramente, nunca pensé que mi inicio como carrera iba a ser en la televisión. Bastante poco. Ay, por favor, ¡ah!